Un evento grande para toda la comunidad, especialmente para los más pequeños, pero es para toda la familia. Y nos acompañan hoy Walter Restrepo de Casa Hispana y Víctor Valdés. Necesita presentación, Víctor. Ya saben quién es, el líder comunitario. Y también está involucrado con Casa Hispana y con este gran evento. Sí, soy director de Casa Hispana. Acá mi amigo, mi hermano Restrepo, es el vicepresidente. Dele una información de lo que tenemos preparado. Mañana, ¿por qué ese evento y qué debe llevar la gente? Bueno, Casa Hispana se encomendó en alguna serie de actividades con el fin de vincular a toda la comunidad. Mañana es el día propicio para celebrar el Día de la Tierra y el Día de los Parques Nacionales Patrióticos. Entonces, pensamos que era una grata oportunidad para invitar a toda la comunidad a través de un día, compartir un día de familia en el cual pudiéramos hacer esta celebración. Entonces, ese es el motivo de estar nosotros aquí en este programa. Todo va a ser gratis. ¿Todo va a ser gratis? Todo, el agua, soda, hot dog, garita pintada para los niños, Galantín va a estar haciendo muñequitos, ya lo conocemos. Con sus zapatotes. Sus zapatotes. O sea, que yo puedo ir y me puedo comer 20 hot dogs. Absolutamente. Tampoco tanto, ¿verdad? No debería usarlo. No, recuerde a la pobre muchacha que se comió. Cierto. No vamos a exagerar. Bueno, ¿a partir de qué hora es la cita? 12 del día. Estamos programando el evento, 12, 4 de la tarde. Ok. Estamos abriendo campo para toda la familia, grandes, chicos, todos son bienvenidos y de paso vamos a aprovechar allí la oportunidad para dar a conocer un poco más nuestra organización Casa Hispana e invitarlos a que se registren y puedan gozar de los beneficios que tiene nuestra institución. ¿Por qué es importante realizar eventos como este, don Víctor, en nuestra comunidad? Bueno, primeramente porque nos unimos todos, las nacionalidades. Segunda, porque en el caso del día del bosque, del día de la tierra, creamos conciencia, sobre todo a la gente joven, de no ensuciar la playa, el agua. Los parques. Que eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que cuidar la tierra. Hay otros eventos que, bueno, como el 4 de julio, que también lo celebramos el año pasado y este año lo celebraremos también. Claro. Ahora, Casa Hispana, hablemos de la organización. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cuáles son las futuras metas o proyectos en los que están en este momento de cabeza, digamos? Bueno, nosotros, ahora nuestra primera meta es tratar de registrar a aquellas personas que están interesadas en participar en la comunidad a través de diversos núcleos de los países, de diferentes comunidades hispanas. ¿Deben vivir en alguna zona o pueden de cualquier lado? Esto es para todo el mundo. ¿Alguien de Miami puede pertenecer a la Casa Hispana? Alguien de Miami, de cualquier estado. Inclusive, estamos abriendo campo para registro si tienen sus familias en otros países. Estamos abiertos. Es una organización para todo el mundo. Víctor, nos quedan pocos segundos, pero puede extender la invitación a la comunidad. Bueno, no dejen de ir mañana. Los esperamos allí para que conozcan la organización. Yo voy a estar allí como el director de la organización y otros como Don Cosme, que es el presidente. No dejen de ir. Además, nos hacemos solidarios con la colecta que van a hacer las donaciones para Venezuela, porque nosotros también queremos a Venezuela libre. Bueno, les agradecemos mucho por estar acá y ya lo saben todos al Parque Vingers. Mañana a partir de las 11 a las 12 comienza el gran evento de Casa Hispana.